Bueno, acá estamos en plena organización, con muchas expectativas para organizar estas octavas jornadas de educación física en la parte de investigación. El tercer congreso de educación física del centro y el cuarto encuentro de profesores de práctica profesionales docentes. Todos esos eventos académicos harían el gran evento. Y la verdad que, bueno, como te decía recién, estamos en semana de recibir todas las que son ponencias y talleres, porque precisamente va a tener particularidad que el congreso se va a hacer más de la práctica metodológica mediante talleres y las jornadas van a tener un carácter más de ponencia. Así que, como te decía recién, hemos hecho muy buena difusión, hemos tenido eco a través de las redes, esperemos que la gente asista, hemos considerado la cuestión del costo para que sea lo más accesible posible. Tenemos costo mínimo que cubrir, no lo podemos hacer de manera gratuita eventualmente, así que, bueno, esperemos contar con gente que asista al evento. ¿Y se ha definido un eje temático como prioritario para este encuentro? Sí, la educación física en diferentes contextos laborales, lo cual hace que el marco sea amplio para poder presentar trabajos y para que cuando se hagan discusiones, la misma también vamos a afrontar todos los contextos que como profesionales vamos desarrollando a lo largo de nuestra profesión y sobre todo porque hay emergentes, situaciones nuevas, donde se van apareciendo la posibilidad de la presencia del profesional de educación física, entonces creemos que son temas todos a discutir, reflexionar, discernir criteriosamente para poder de esa manera evolucionar y que tengamos un mayor y mejor desarrollo de nuestra profesión. Por último, profesor, recuérdenos el día que se va a realizar. El evento se va a desarrollar los días 6 y 7 de abril, todo en el campus de nuestra universidad. Aprovecho este medio para invitar a todos los alumnos, docentes, incluso profesionales de otro campo que les interese de alguna manera asistir a este evento. Bueno, estamos en plena organización, ojalá nos salga lo más lindo posible.